Ya no te aludieron, ya no lo aludieron, perdón, ya no lo aludieron. A ver, va para hechos, la senadora Ana Lilia Rivera, por favor, dos minutos. No se den por aludidos cuando no, sí, por favor. Muchas gracias. Los objetivos no son sustantivos. Muchas gracias, gracias, con permiso de nuestras presidentas. No me voy a dirigir a la oposición, no tiene caso. Como bien lo dijo el senador Gonzalo, no es oposición, es reacción. Yo con quien quiero en este momento dirigirme es hacia el pueblo de México, porque finalmente no podemos permitir que en esta sesión de comisiones se diga una y mil veces por parte de quienes están en contra de esta gran reforma, que estamos militarizando a nuestro país. Así es de que voy a regresar al sentido jurídicamente estricto del dictamen. Dicha, dice así, para hacer frente, así es la interpretación, para hacer frente a la delincuencia, la Guardia Nacional debe contar con dinámicas de operación a nivel requerido para proteger a la población, por lo que la iniciativa ha propuesto que la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena. Dicha adscripción no se refiere a que la corporación cumplirá con funciones de ejército en estado de guerra ni de excepción, sino que se regirá por normas y principios de seguridad pública que, contrario al uso de las Fuerzas Armadas del pasado, están obligadas a respetar los derechos humanos y sólo actúan en el marco de la ley. La reforma constitucional propuesta obedece a una disciplina que, en cuanto a su formación, es militar, pero en cuanto a su acción es policial. Es reiterativo además decir que la comandanta suprema de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional va a ser una civil. Y finalmente, sí, los minutos que me quedan decir, en el tema de seguridad nacional, lo local también es importante. Y yo quisiera, nada más que analizáramos para quejarnos y dar consejos, la gran diferencia que hay en cómo desde lo local la Ciudad de México contribuye a la seguridad nacional y cómo contrario lo hace el estado de Guanajuato. Gracias. Muchas gracias.